Me les voy. ¿A dónde? Si aún tienes contrato. Pues entonces páguenme la cláusula de rescisión. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. El día de hoy vamos a hablar acerca de unos temas que quizá en algún momento han escuchado dentro del mundo del deporte, pero tal vez, solo tal vez, no los comprenden. Dicho lo anterior, abramos el diccionario del conocimiento deportivo y vayamos directo al concepto de cláusula de rescisión. Este término comenzó a sonar de forma más recurrente en los años 80, concretamente en 1985, en España. ¡Javi! ¡Jajas! En aquella liga, las negociaciones por jugadores comenzaron a involucrar este pago para llevar a un jugador de un club a otro. En los años 90, la FIFA realizó una reforma a los estatutos de transferencia de jugadores para que comenzara a involucrarse este concepto a la hora de estos movimientos. Así es como esta herramienta empezó a utilizarse para defenderse de los cañonazos que lanzaban los equipos grandes para llevarse a determinado jugador. ¿Qué es? En términos concretos y sin afán de convertirme en un abogado con palabras exquisitas, la cláusula de rescisión es una figura jurídica para protección de los clubes. Esta consiste en que algún jugador que quiera salir a otro club teniendo un contrato vigente tenga que pagar este dinero o esta cifra establecida para poder hacerlo. ¿Qué dijo? ¿What do you say? Sencillo, mis queridos aprendiendos. Si un jugador se quiere ir a otro equipo pero todavía tiene un contrato, le tiene que pagar una lana a su club para que se pueda ir. ¿Verdad, Rayados de Monterrey? En teoría, la cifra de esta cláusula debe ir acorde al salario del jugador, aunque son números que nunca se publican oficialmente. Eso sí, debe ser pagado libre de impuesto al club del cual se deslindará el futbolista. ¡Los bombazos! ¡Famsa! ¿Pero cuáles han sido las cláusulas de rescisión más caras en la historia del fútbol moderno? ¿Contemporáneo? Quizás el caso más sonado o el más reciente es el de Neymar pagando 222 millones de euros al Barcelona para poder migrar al PSG, o como le dicen tus amigos, el PSG. El año pasado el francés Antoine Riesmann pagó 120 millones de billetes europeos para poder pasar del Atlético de Madrid precisamente al Barcelona de Cataluña. También hay unos clubes que se ponen bien vivos y ponen unas cláusulas de rescisión tan altas que ningún club lo va a pagar, como es el caso de Karim Benzema del Real Madrid, con una cláusula de rescisión de nada más y nada menos que mil millones de euros. Creo que hay ciudades, países y equipos que no valen ese dinero. Lionel Messi, porque todos quieren hablar de Lionel Messi, solía tener una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Pero algo que en este verano podría cambiar, pues Messi podría irse libremente a cualquier otro club. Algo que la directiva blaugrana dice que no pasará, pues ellos aseguran que la pulga desearía quedarse en el Barcelona al menos hasta 2021, que es hasta cuando tiene contrato. Y bueno, ahora sabemos más acerca de las terminologías futbolísticas especializadas. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Esportsnomics. Adiós.